...comprender nuestro sistema circulatorio. La circulación de las piernas se realiza a través de las arterias que distribuyen la sangre para aportar oxígeno y nutrientes a todas las partes de las mismas. ...a través de las venas para ser convertida de nuevo en sangre útil. Este retorno se produce a través de dos zonas, la profunda y la superficial. La zona de circulación venosa profunda transporta el 95% del caudal sanguíneo y en esta zona no se producen varices. La zona de circulación venosa superficial se hace cargo del 5% de la sangre que vuelve al corazón desde las piernas y es la zona en la que se pueden producir las varices. Ambas zonas están interconectadas entre sí por multitud de vasos. Hay varios factores que contribuyen a que el sistema venoso realice la labor de retornar la sangre al corazón. Los músculos se contraen para bombear la sangre. Al caminar la planta del pie empuja la sangre hacia arriba. Las paredes de las venas son elásticas para ayudar a la sangre a regresar. Y además tienen pequeñas válvulas que se abren para permitir que la sangre suba y...